¿Crees que nuestros seres queridos, quienes han pasado al otro mundo, puedan seguir cuidándonos y guiándonos aún desde el más allá? Lo siguiente que te voy a contar lo recibí en mi correo hace poco. En México, un grupo de compañeros policías, quienes iban a bordo de su patrulla, vivieron algo. Sumamente escalofriante. Este es el testimonio. Realizábamos nuestro recorrido como de costumbre. Eran ya casi las 3 de la madrugada. Circulábamos por una colonia con calles estrechas. Todo parecía estar en total tranquilidad, cuando de repente de un callejón salió una señora, ya de edad avanzada, pidiendo ayuda. Sus gritos de desesperación podían escucharse en medio de la madrugada. Rápido nos acercamos a ella y le preguntamos qué pasaba. Nos indicó que su yerno estaba golpeando a su hija, que por favor la ayudáramos o ese hombre era capaz de matarla. Le dijimos que subiera a la unidad y nos indicó por dónde llegar al domicilio. Le pedimos que se quedara afuera para que, en cuanto llegara el apoyo, les indicara cuál era la casa para que entraran de inmediato. Llegamos casi tirando puerta, pues hasta la calle se escuchaban los gritos de aquella mujer que era sometida por su pareja sentimental. No nos quedó de otra más que derribar la puerta. Entramos al domicilio y mi compañero logró someter a aquel hombre, que enfurecido trataba de defenderse, mientras yo auxiliaba a la mujer, que bañada en sangre se aferraba a mí, con todas sus fuerzas. Momentos después, escuchamos que se acercaba una ambulancia y dos patrullas más, que llegaron en nuestro apoyo. Los paramédicos atendieron a la mujer que, entre llanto, nos daba las gracias. Le dijimos, no nos agradezca a nosotros, fue su mamá quien salió a pedir ayuda y por suerte nos encontró cerca. Aquella mujer desconcertada preguntó, ¿Mi mamá? Le volvimos a responder, Sí, su mamá. Ella temblando en llanto, muy extrañada, casi sin poder hablar, nos dijo, Esto no puede ser posible, mi mamá tiene dos años de fallecida. Yo solo giré la cabeza hacia donde estaba mi compañero. Nos quedamos viendo y sin palabras. Después, cuando pudimos, le preguntamos a los otros compañeros, si cuando llegaron pudieron ver a una anciana muy angustiada. Les describimos cómo era, pero ellos solo respondieron que cuando llegaron a la escena, no había nadie. La oficial que nos mandó su anécdota agregó al final, que desde esa noche está segura que, Quienes ya se fueron de este mundo, siguen cuidando de nosotros, aún después de la muerte. Algo en común entre muchos patrulleros es, que tienen alguna o algunas historias relacionadas con lo paranormal. Si tú quieres creer en estas historias o no, tú decides. Respecto a las historias que a mí me han contado, solo ellos saben la verdad. Honestamente, yo he platicado con varios policías, y algo que te puedo decir es, que tú desde la comodidad de tu casa, puedes tener tu propia opinión, y se respeta. Pero, ellos son personas quienes debido a su trabajo, sí permanecen en las frías y oscuras calles, a todas horas de la noche. Si el video te gustó, por favor, compártelo y deja tu like. Eso nos ayudaría mucho para seguir creando videos así. Si tienes una historia aterradora, o quieres sugerirnos temas, escríbenos a abadterror arroba gmail punto com. La excelente ambientación musical, pertenece a Repulsive. Link en la descripción, por si quieres seguirlo. Por favor, suscríbete a este canal. Yo soy Abad, y te deseo lindas pesadillas. por si, yo soy Abad. ¡Ey! Es lo вкусo que,